A cantador de la ópera favorita, cantada por un discípulo del eminente Berger. A cantador de la ópera favorita, cantada por un discípulo del eminente Berger. A cantador de la ópera favorita, cantada por un discípulo del eminente Berger. A cantador de la ópera favorita, cantada por un discípulo del eminente Berger. A cantador de la ópera favorita, cantada por un discípulo del eminente Berger.